Para contener en este próximo proceso electoral 2013, no únicamente han sido nueve diputados locales los que han pedido licencia para contener por algún cargo popular, sino también algunos secretarios y subsecretarios de gobierno han tenido que dejar su cargo por el mismo fin. Rafael Gutiérrez, secretario de Agua y Medio Ambiente, Artemio Urteras, titular de Istesac, Pusearo, subsecretario de la Juventud, Carlos Peña, secretario privado del Gobernador, y Héctor Pastor, director del sistema DIF estatal, son los que hasta el momento han abandonado su cargo para postularse como candidatos por alguna diputación o ayuntamiento, por lo que será en esta semana cuando el gobernador Miguel Alonso Reyes nombre a quienes lo sustituirá, afirmó el mandatario estatal. Fundamentalmente han sido ellos, hoy haría un recuento de algún otro colaborador que pudiera haber solicitado su separación para contener en algún municipio, voy a revisarlo para alguna otra de las, digamos de las candidaturas que estarán en juego este próximo proceso del 7 de julio, pero bueno, esta misma semana tendré los nuevos titulares, las nuevas titulares, los reemplazos, mientras tanto... De tal manera que hasta el momento quienes están al cargo son únicamente encargados, puntualizó. Asimismo negó el hecho de que el Procurador General de Justicia del Estado, Arturo Nález García, haya abandonado la Procuraduría también para postularse como candidato. No hay nada al respecto, que yo tenga el conocimiento, voy a verificarlo, voy a tener una reunión con el secretario de Administración, Leroy Barragán, que es el que trae la información precisa por depender del área de recursos humanos, del gobierno del Estado, para poder revisar si hubo algunas solicitudes de permiso sin goce de sueldo o si hubo renuncias dirigidas a mi persona, pero que normalmente se dirigen o a la jefatura de la oficina o a la propia Secretaría de Administración. Vamos a hacer un corte en un ratito más para tener ya. Con imágenes de César Chacón, para México Explored, Jessica González.